Sí, hay, como ya lo dije, tanto en el PRI como en el PAN, senadores, senadoras, que coinciden en el tema de la Guardia Nacional, porque coinciden en la preocupación de los temas de inseguridad y coinciden que la Guardia Nacional sí es un pilar fundamental en esa tarea y son dos explicaciones, que el debate a mí me parece que está muy claro, el resto que es militarización, por favor, los que militarizaron el país que nos acusen de militarización, no, son dos cosas.